No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, siempre seremos... Bueno, guarda esto ahí, Pedro voltea, tía, tía. Venga, venga, tía. Arraba, pere más, Pedro. ¡Vara! ¡Adilio! También quiero lo mismo. Esta. Hagámoslo bien fuerte de acá arriba. Vale. Una, dos y tres. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Chao. Somos tan irrisibles. ¿Cómo? ¡Ah! No te tengo aquí, solita conmigo. Yo soy genial. ¡Ay, qué horror! ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ah, mam, mamá! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 por favor, quiero que me tomaran una fotónica, por favor. Pero ese ruido blanco. Pero ese ruido blanco es un alarma en mis oídos. No seas tan cruel, no busques más pretextos. No seas tan cruel, siempre estaremos...